¡Qué bárbaro! ¡Ay, ya nos cambiaron el look! Un poquito, sí. ¿Verdad? Un poquitín. Gracias, mi rey, de verdad que voy a saludar. Oye, actualizanos un poquito, después de este gran proyecto que fue Infortunes a Marte. ¿Qué puertas se están abriendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, mi rey, no puedo dar muchos detalles, la verdad. Gracias a Dios se están abriendo puertas definitivamente, unas puertas muy grandes. Este, y pues nada, te digo, no puedo contar mucho sobre la situación, pero gracias a Dios vamos muy bien y espero muy pronto tener la sorpresa a todos los televidentes. ¿Y se está alcanzando este gran sueño que tú deseaste en algún momento de un protagónico? Eh, te digo, no puedo decir nada todavía. Lo que sí se está cumpliendo es el gran sueño de haber conocido a la mujer de mi vida, que es Fer, que la amo con todo mi corazón. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos, ya cumplimos siete meses. ¿Qué tal? Este, se está pasando rapidísimo el tiempo y ¿qué te puedo decir? Ya lo sabes, como siempre, es una gran mujer, es una niña increíble, que a pesar de que yo soy mayor que ella, me ha enseñado tantas cosas, que de verdad tiene una madurez impresionante y es lo que ha hecho que funcionamos. Maravillosos, o sea, ha habido altas y bajas como en todas relaciones, pero la verdad es que es una persona increíble, te digo en muchos aspectos. Y tuve la fortuna de que la vida me la presentara y pues obviamente no la voy a dejar ir, la amo con todo mi ser. Nos llevamos súper bien, nos divertimos mucho. Y pues nada, tenemos muchos sueños y cosas juntos, ¿no? Por delante. Nos ponemos bastante panzones, pero creo que tú estás más tronado, mi querido Ramírez. Ajá, sí, la verdad es que los primeros meses sí engordé un poco, debo confesarlo, pero ya poco a poco me fui acostumbrando. No lo dije por mí, ¿eh? No, no. Ya me estoy aplicando un poquito más en el gimnasio, obviamente para no dejar de gustarle. Aparte tengo que verme chavito, ¿no? Para estar más o menos ahí. Claro, el otro... Te cambiaste también un poquito, obviamente el look tiene que cambiar de cabello, ¿no? Sí, totalmente, claro. Y es que Juan Gero es un look muy especial, muy específico, aparte con Grecas aquí a los lados y en la barba y el güero y todo el show. Sí es un cambio completamente distinto. Obviamente cambia la voz, cambia la personalidad, absolutamente todo de estos nuevos personajes que son... Ay, es que no puedo decir mucho, pero son unos personajes padrísimos y ojalá y pronto tenga la oportunidad de contárselos. Estoy muy amenazado de que no puedo hablar todavía. Tengo la fortuna de conocerte cuando estabas estudiando en el CEA y me platicabas de estos grandes sueños y el que me estés platicando ahora, créeme que también de este lado hay una gran alegría por saber que esas cosas... Muchas gracias, mi rey, gracias. La verdad es que no ha sido fácil, te digo, ha habido altas y bajas. He estado en situaciones muy difíciles y... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues de repente no tener para pagar la renta, de repente batallar para comprar algo de comida y tener que ir con algunos amigos y pues con la pena del mundo. No les dices exactamente, pero pues vas y comes con ellos. Es un sueño que es difícil de alcanzar, pero creo que el que persevera alcanza definitivamente. Persistir, insistir y nunca desistir. Ese es el truco, yo creo. Te repito, he llorado mucho, me he desesperado, ha habido días que de plano ya no puedo y la vida cuando menos te la esperas te premia con una situación como esta que no te puedo decir todavía. Creo que los grandes actores vienen acompañados de fuertes historias, a lo mejor como la tuya, que han aprendido a valorar, a crecer y a evolucionar con todo este proceso que les llega para obtener lo que desean. Claro que sí, y te digo, a veces uno se pregunta que por qué no, por qué no, la vida se encarga de darte las cosas cuando las necesitas realmente, no es cuando uno quiere. Tienes que seguir ahí obviamente para que la vida diga va, o el universo, o Dios, o lo que sea que nos mueva, que nos gratifique de esta manera, sucede en el momento menos esperado. Es bien bonito, un poquito desesperante en el proceso, pero después ya que llega es bastante gratificante. Oye, pues yo me siento más contento porque yo creo que el día de mañana ya nada más te voy a ver pasándome. Posiblemente, ajá, a lo mejor ya con mi asistente, no sé, deberías de venirte a jalar conmigo, güey, de hecho. Sí, órale, conste. Se te quiere y vamos a estar pendiente de cuando se pueda descubrir esta gran sorpresa, mi querido Rafa. Así va a ser, mi rey, muchas gracias por siempre estar, de verdad, un abrazo y un beso a todos. Felicidades. Gracias, mi rey.